Y por qué tu sonrisa me despierta, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir, y por qué tu sonrisa me despierta, ya no me puedo dormir. La Clínica Multidental Reden les desea una feliz feria. Les recordamos que seguimos estando a su servicio las 24 horas del día, con nuestro servicio de urgencias a los teléfonos 952-8246-90 y al teléfono 607-62510. Gracias. Aquí descubrimos sonrisas. A esa gran artista que no es de California nada menos a cantarnos en directo, con todos nosotros, esa gran artista como es... Vivo Deta Sin Teta. A esa gran artista que no es de California nada menos a cantarnos en directo, ya no me puedo dormir, 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 ya no me puedo dormir. A esa gran artista que no es de California nada menos a cantar, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir. A esa gran artista que no es de California nada menos a cantar, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir. A esa gran artista que no es de California nada menos a cantar, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir. A esa gran artista que no es de California nada menos a cantar, ya no me puedo dormir, ya no me puedo dormir. A esa gran artista que no es de los cuales no me puedo dormir. Gracias, că主за ha del gato un plato un plato un plato un plato un plato un plato le daguerme y de gato un plato 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 y del gato un plato un plato un plato un plato al estar yarete. ¡Arriba! 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 ¡Viva Mesa! ¡Viva Mesa! ¡Grabias! ¡Grabias! ¡Aviá a Bolsa! ¡Aviá a Bolsa! ¡Aviá a Bolsa! Estamos en feria, cabrones. Gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Un beso y un abrazo muy fuerte. Yo voy a querer ese repito de todos vosotros. ¡Arriba! Esta canción se la dedicamos a los camareros de la barra, al cátedro y que hacen posible que todos nos deshamos de lujo. Gracias y hasta siempre. Un beso muy fuerte. Gracias. Y hasta todos sean vosotros. Y estamos aquí para lo que queráis. De nueve de tres, gracias. Y un besito muy fuerte. Gracias. ¡Arriba! Y dice así. Venga con un punto. ¡Arriba! Siempre así. Jate. Encima, encima, encima. Siempre así. Jate. Empuja, cojón, empuja. Como ya. Jate. La, 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 la. Muy bien. Es que es arqueólogo, arqueólogo. Es arqueólogo retirado. Arqueólogo retirado. Jajajaja. Arqueólogo retirado, ¿eh? Retirado, ¿eh? Arqueólogo retirado. Bueno. ¡Viva Ferio de Marbella! ¡Ahí! ¡Viva! Bueno, al teclado llevando la dirección musical nuestro compañero Pitingo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mejamos, qué mejamos! A la primera voz, el que se habla en vivo y en directo Jorge Javier Vázquez Buenas noches A la segunda voz nuestro compañero ¡Bruce Willy! ¡Gracias, Bruce! ¡Gracias! Bueno, ahora otra vez, lo vamos a hacer otra vez Llevando la dirección musical nuestro compañero al teclado Bavi Beto y efecto ¡Nacho Polo! ¡Nacho Polo! ¡Aquí en vivo y en directo! A la primera voz llevando la dirección musical A la primera voz, yo, Jorge Javier Vázquez Buenas noches, otra vez Y nuestro compañero, Bruce Willy A la segunda voz ¡Gracias! Ha sido un placer estar con vosotros Esperamos estar más veces con vosotros con lo que queráis Contar con nosotros ¡Gracias! Un beso muy fuerte y un abrazo ¡Clave de tres! ¡Gracias! ¡Clave de tres! ¡Clave de tres! ¡No te olvides! ¡Abrares! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Ahora nos dejamos con nuestros compañeros En vivo y en directo también Con las mejores canciones de YouTube Bueno, aquí vamos hoy a entrevistar a clave de tres Que es un lujo tenerlos aquí, unos sevillanos con mucho arte Y no sé cuál es la clave para tener todo ese arte Ahora yo me lo dice Tu nombre, el verdadero, auténtico termino Rafael Mauri Yo soy Agustín José Ángel Enhorabuena Ha sido una actuación fantástica En la que nos hemos divertido Y hemos pasado un rato muy agradable Con estos sevillanos ¿Cómo veis la Feria de Marbella? ¿Habéis estado aquí antes o en la primera vez? Hemos venido por primera vez Estuvimos aquí el jueves Y ahora otra vez el domingo Como es hoy Y estamos alucinando Porque aquí a toda la gente es muy especial Se nota que estamos en Marbella Bueno, la gente baila Muy alegre la gente ¿Os han recibido bien los marbeñinos? Muy bien, muy bien La verdad es que no nos esperamos tampoco este recebimiento Estamos agudos Estamos agudos como en casa, la verdad Ha sido muy agradable Además, la gente ha respondido muy bien Yo quiero saber ¿Cuál es la clave Para tener la gracia y el arte que tenéis Y que la gente se quede espectante Se levante para aplaudirnos Y participe tanto en vuestro show ¿Cuál es la clave? Pues la clave Eso sale solo Eso sale solo No se puede explicar Lo mismo que no se puede explicar En una entrevista sin cerveza Es arte, ole, ole Para todos ustedes Bueno Ya mañana es el último día De la Feria de Marbella ¿Cuál será vuestro recorrido para este verano? ¿Tenéis muchos contratos para todas las ferias? ¿O qué hacéis? Pues como he dicho antes Hemos venido por primera vez este año Y ya para el año que viene Ya los mismos socios de aquí De otras casetas Pues nos quieren contratar Para estar varios días aquí en Marbella Yo te preguntaba ¿Dónde vais después de la Feria de Marbella? ¿Tenéis contratos para más pueblos? Sí, hacemos más ferias En lo que son casetas municipales También casetas privadas Y aquí me enteran una cosita Que aquí en Marbella Hacen muchas fiestas privadas Que nos llaméis Que nos llaméis Que vamos ¿El teléfono? ¿El teléfono? Ponle ahí Mira ahí, ponle ahí En la pantallita Ahí Ahí Y bueno dentro ¿Vosotros preparáis todo lo que es el show? Lo ensayáis, preparáis ¿Qué vais a decir? ¿Qué temas son de actualidad? ¿Qué es lo que le gusta más a la gente? Sí Sí, pues eso lo vamos viendo en el día a día ¿No? En la televisión Los personajes que salen Los de los que más se hablan Y entonces pues nosotros intentamos de parodiar Pero musicalmente siempre musicalmente Entonces lo próximo será el rescate ¿No? El rescate Estamos encantadísimos de estar aquí en Marbella Es la primera vez que venimos Y hemos tenido una aceptación en la gente La verdad que con mucho calor nos ha aceptado Y se la pasamos bien con nosotros Y eso nos lleva a nosotros de orgullo y de satisfacción Un brindis ¿No? Un brindis por Marbella Por ustedes Muchas gracias y enhorabuena ¡Felicidades! Gracias Salir Buscando un horizonte nuevo Conectando